Cambiemos de tema. El nuevo Hospital General de León tendrá un costo aproximado de 1.300 millones de pesos. Este recurso en buena parte será obtenido por intermedio de la deuda que está por contratar el Gobierno del Estado, una vez que acaben los trámites ante el Congreso. Después de que la Comisión de Hacienda y Fiscalización de la Cámara Local avalara en principio esta línea de crédito solicitada por el Ejecutivo Estatal por 4.200 millones de pesos, 4.700 perdón, el Gobernador Miguel Márquez destacó que 800 millones de semontos serán destinados para la construcción y equipamiento del nuevo nosocomio. No alcanzará, faltarán aún otros 500 millones de pesos. La obra pudiera quedar concluida a fines del 2017 o principios del 2018, el último ejercicio anual de Miguel Márquez Márquez. Los trabajos podrían iniciar en este mismo 2015, una vez que se lance la licitación. El Hospital Regional para León es necesario ante la demanda en la zona. El actual hospital tiene más de 50 años funcionando y ya es totalmente obsoleto, además de insuficiente. Márquez destacó que la deuda que está pretendiendo adquirir tiene un sentido social, porque además del Hospital Leonés también se van a rehabilitar caminos, obras educativas, deportivas y de movilidad en el Estado. Es la voz de Miguel Márquez. Va a ser un proyecto muy bonito, de veras, créanmelo, pero más que bonito, muy funcional. Y sobre todo que este hospital, pues va a ser también para la Universidad de Guanajuato, Campus León, pues va a ser fundamental para los chavos que estudian ahí. La Facultad de Medicina. Esto es algo que les hacía falta también. Entonces viene a complementar precisamente el área de estudios de la Universidad de Guanajuato. Lo más importante, los ciudadanos. Es muy necesario este hospital.